El próximo lunes la provincia de Segovia continuará en la fase cero. La zona básica de salud de Sacramenia continúa con cero contagios en los últimos siete días y solo dos en catorce días. Será parte de la próxima propuesta que la Junta haga al Ministerio de Sanidad, aunque ésta no tiene fecha una decisión prudente en palabras de la Junta de Castilla y León de solo plantear 26 zonas básicas en toda la comunidad con un 2% del total de población. Algo que choca con otras comunidades que se han querido pasar de manera íntegra a la fase 1. ¿Qué tal? Bienvenidos. Prudencia a pesar de que los datos sanitarios cada vez nos invitan a ser más optimistas. Ha habido eso sí que lamentar un fallecimiento en el hospital que ha reducido de 8 a 6 las plazas en la UCI. Los contagios han bajado en Segovia en las últimas horas y se sitúan en 37 nuevos infectados. La empresa Dryglock va a fabricar en sus instalaciones del polígono de Ontoria 100.000 mascarillas quirúrgicas al día para la Junta de Castilla y León. Lo harán con una máquina adquirida por el gobierno regional que permitirá fabricar 4 millones de mascarillas. Van a crear 18 puestos de empleo. El sector de la odontología manda un mensaje de tranquilidad a la población. Una profesión esencial que requiere de más medidas de protección para la vuelta a la actividad que otros sectores y que empieza a recuperar cierta normalidad. Aunque siguen trabajando con cita previa y piden a los pacientes sobre todo confianza. La diócesis recomienda a la población mayor de 65 años que no vaya a misa cuando se reabren los templos en la fase 1. Además habrá medidas de higiene y seguridad que van a correr a cargo de voluntarios de las parroquias. La gimnástica segoviana ve inviable el play-off express de ascenso planteado por la Federación Española. La directiva considera que todos los equipos no van a tener las mismas garantías. El play-off se jugaría en la segunda quincena de junio entre Zamora, Segovia, Narandina y Numancia. Y el Club Deportivo Claret ha donado 300 mascarillas FPP2 al Hospital de Segovia a lo largo de esta semana. También el club va a colaborar en la compra de material para la Diputación Provincial. En toda la comunidad de Castilla y León estamos en un repunte de casos por coronavirus. Lo ha dejado claro hoy la consejera de Sanidad y lo desvelan los datos. Segovia vuelve a sumar un gran número de positivos, son 37. En las últimas 24 horas 3.158 segovianos están afectados por tanto por la enfermedad. Un repunte menor que en días anteriores, eso sí. Una persona ha fallecido en el hospital en las últimas 24 horas elevando la cifra a 575 personas fallecidas en Segovia por el virus. Aún así no todos son los malos datos. La presión asistencial derivada de la pandemia en el hospital ha vuelto a reducirse. En el hospital actualmente hay 67 personas ingresadas en planta y 6 en la unidad de cuidados intensivos. Verónica Casada ha pedido paciencia ante los pasos a seguir en la desescalada. Tenemos nuevos casos, tenemos un repunte. No es grande, pero tenemos un repunte claro. Como ustedes saben, son 7 a 10 días los que necesitamos para ver si se produce un repunte después de las iniciativas que tenemos. Y hace 10 días que tuvimos la iniciativa de la salida a la calle con nuestros niños. Que perder dos semanas en este momento no es perder, es recuperar posibilidades de tener una normalidad un poquito mejor y más garantizada en los próximos meses. ¿Qué ha pasado hoy en Segovia? ¿Qué va a pasar mañana en Segovia? ¿Qué está pasando ahora mismo en Segovia? Eldiasegovia.es Dos semanas al menos de espera para Segovia porque no va a pasar el lunes a la fase 1. Ayer Sacramenia aparecía como zona verde con cero contagios en los últimos 7 días. Un dato que se ratifica también en esta jornada. La consejería ha señalado que pasará la propuesta con las zonas verdes. Pero en esta primera remesa enviada ayer con 26 zonas básicas de salud no hay ninguna de Segovia. Se pide más agilidad a la hora de analizar las zonas que puedan mejorar de un día a otro y que no tengan que esperar al menos una semana. Desde Sacramenia valoran positivamente la evolución tras pasar de zona roja a verde al hacer los test a todos los usuarios de una residencia. Consideramos que ha sido importante la realización de test en la residencia desde el día 30 de marzo de manera privada entre el ayuntamiento y la empresa que la gestiona. Al igual que también consideramos que ha sido muy importante el comportamiento obsesional que han tenido nuestros vecinos, la labor de los sanitarios, la Guardia Civil, la Diputación con su apoyo y la Junta al facilitarnos el personal del centro de salud para realizar los test. Francisco Igera, portavoz de la Junta, ha firmado que han visto peticiones sorprendentes de comunidades autónomas y que la Junta de Castilla y León será responsable en todo momento. Ha insistido en demandar los indicadores al Gobierno de España y que hay mapas con datos que hablan por sí solos. Y este mapa es un mapa dramático. Este es el mapa de las tasas de letalidad, de mortalidad por 100.000 habitantes en España. Aquí hay provincias, en negro, oscuro y otras que no han tenido casi letalidad. Nadie cree, ni nadie debería de creer, que debe de tratarse igual unas provincias que otras. Hemos visto en el día de ayer cosas sorprendentes y yo tengo que decirlo con toda la claridad del mundo. Vamos a pedir todos avanzar de fase porque así la decisión no recae sobre mí, recae sobre los expertos. Las comunidades autónomas que cambien de fase lo sabrán entre el viernes por la noche y el sábado. La fecha prevista para pasar de la fase 0 actual a la fase 1 es el próximo lunes. Fernando Simón ha explicado hoy que habrá un informe específico de cada una de las regiones que cree que se hará público en el que se precisen los criterios que se han utilizado y la valoración que se ha hecho de ellos en su conjunto. Si hay o no transición a las fases es una decisión final que tiene que tomar el ministro, de acuerdo con la comunidad autónoma, pero la valoración técnica se hace por nuestra parte en términos sanitarios. Es cierto que además tenemos otros términos asociados a la movilidad que puede suponer el pasar de una fase a otra y los riesgos que pueden estar asociados a esa movilidad. Son más de 750 las residencias y viviendas tuteladas para mayores en la comunidad que no tienen casos. En principio la desescalada, las salidas para ellos están previstas al final en la última fase. Sin embargo, desde la Federación de Atención a la Dependencia Calerte piden a la Junta flexibilidad que se estudie la posibilidad de que haya visitas en espacios como los jardines porque algunos mayores llevan un mes sin salir de su habitación. El riesgo que pueden tener los mayores en caso de que entren visitas en el centro ahora mismo es muy alto. Pero sí empezar a trabajar con otro tipo de medidas para que los familiares puedan verles, no sé exactamente de qué forma, de lejos, con todas las medidas de protección, sin entrar en el centro. Pero bueno, creemos que es un momento en el cual debemos empezar a valorar la importancia que tiene la comunicación con los mayores. Uno de los centros que es un ejemplo del trabajo bien hecho es la Residencia Virgen del Bustal. En Carbonero el Mayor ha hecho las pruebas del COVID-19 a todos sus residentes y han dado negativo. Ningún caso positivo. Ha sido una de las mejores noticias que ha recibido la directora de esta Residencia de Carbonero. Todos sus residentes, 86, así como sus trabajadores, han dado negativo a la prueba del coronavirus. Cuando se van realizando y ves que todos te dan negativo, pues nada, saltas de alegría. Y si tú estás y tus compañeros que no eso, pues se lo comunicas para que se queden todos tranquilos, porque realmente es una preocupación. Unos resultados que no han sido fruto de la casualidad. Desde el primer momento decidieron tomar medidas muy concretas para salvaguardar la salud de sus trabajadores y de sus residentes. Antes de que llegase la prohibición de las visitas, ellos ya las habían restringido. El día 6 se restringieron, pero se lo tomaron como una prohibición. Entonces las visitas fueron escasas o de una persona, te puedo decir. Un aislamiento que está suponiendo tener cero contacto con los familiares de forma presencial, pero no a través de videollamadas. Toda una experiencia para la mayoría de ellos. Ahora sí, ahora ya se han acostumbrado. Al principio no sabían cómo mirar, pero ahora se han acostumbrado. Y hay residentes que están un buen rato hablando con otros a lo mejor. No te entiendo, no veo, ¿sabes? Pero muy bien. Lo de las videollamadas está muy bien. De momento tendrán que seguir con este método unas cuantas semanas más, ya que la vuelta a la nueva normalidad de las residencias están contempladas dentro de la fase 3 de la desescalada. Una bonita historia desde Carbonero el Mayor. A finales del mes de mayo, Dry Lock va a comenzar en Segovia la fabricación de mascarillas 100.000 al día para la Junta de Castilla y León. El gobierno regional ha comprado en China la maquinaria que saldrá de Shanghái el próximo día 13 y se instalará en una sala independiente de 200 metros cuadrados que se va a condicionar en tiempo récord en la planta de Dry Lock en el polígono de Ontoria. Se producirán más de 4 millones de mascarillas quirúrgicas FFP1 en los próximos tres meses para dotar a colectivos y organismos de la comunidad. La inversión financiada a partes iguales por la Junta y la empresa asciende a 800.000 euros y supondrá la creación de 18 puestos de trabajo en una empresa que aporta su experiencia en el sector. El objetivo es ser lo suficientemente autónomo y no dependiente del mercado asiático para proporcionar un elemento que en los próximos meses será absolutamente habitual de ver. El precio es el coste de fabricación, ni un céntimo más, y por lo tanto entendemos ambas partes que para la Junta obviamente es por un lado una autonomía y por otro lado un ahorro. El miedo al contagio por coronavirus en negocios y comunidades de vecinos ha disparado la demanda de empresas de desinfección. Aparte de la alejía o el alcohol están surgiendo nuevos métodos para limpiar cualquier rastro del virus. Los hemos visto en residencias, en las calles y ahora también en negocios y comunidades de vecinos. La verdad es que a partir de febrero cuando salió todo esto ha sido una auténtica locura. Nos han llamado de muchísimos sitios, muchísimas comunidades, establecimientos, grandes empresas. Se limpian a fondo las zonas de contacto con un producto virucida, aunque también podría hacerse una nebulización, término poco conocido hasta ahora. En ese caso los vecinos no podrían salir de sus casas durante las siguientes tres horas. Lo que hacemos es desinfectar suelo, ascensores, accesos, botoneras, interruptores. Con la crisis ha aumentado la demanda de este tipo de servicios también en pequeñas y grandes empresas. Yo hace medio año no hacía nada, ninguno. Y ahora vamos haciendo semanalmente, pues podemos hacer dos o tres. ¿Cuánto dura la desinfección? Bueno, pues hasta que entre una persona que esté contaminada y toque cualquier cosa y ahí tendremos otra vez el problema. Y hasta en negocios particulares como esta peluquería que acaba de abrir sus puertas. Aquí la opción son estos aparatos de ozono que matan el virus en cuestión de segundos. Solo pueden utilizarse cuando no hay nadie dentro. Es la última recomendación del Ministerio de Sanidad. 389 familias de la provincia van a recibir una tarjeta prepago para poder utilizar en la compra de alimentos. La Diputación ha acordado dotar a cada una de estas tarjetas de 157 euros por niño beneficiario con el objetivo de atender las necesidades sociales de los más desfavorecidos. La Diputación ha decidido dotar a cada niño beneficiario de 157,30 euros que recibirán en una tarjeta prepago que podrán utilizar para compra de alimentos. Estas tarjetas están llegando ya vía postal a las familias destinatarias de estas ayudas. Un total de 389 familias pertenecientes a municipios de menos de 20.000 habitantes. Con esta medida pretendemos garantizar el derecho de los menores a una alimentación necesaria para su desarrollo. En el Ayuntamiento de Segovia todos los grupos políticos pedirán este viernes mediante una declaración institucional la rehabilitación del policlínico. Es una solicitud conjunta de todos los grupos a la Junta de Castilla y León para que rehabilite y ponga en marcha este hospital y que Segovia cuente con un edificio de estancias medias que se ha visto más necesario que nunca con esta pandemia. Además, el Pleno aprobará una modificación del presupuesto con 500.000 euros para el plan de reactivación de la ciudad. Hoy el portavoz del PP, Pablo Pérez, ha dicho que esta partida es insuficiente y reclama un fondo de liquidez de 2 millones y medio de euros como han hecho ciudades similares a Segovia para apoyar a hostelería, comercio y autónomos. Segovia, por sus características, por ese desconfinamiento que no va a empezar el día 11 como hemos visto en otras ciudades y que va a ser mucho más gravoso para nuestro empresario, para nuestro comerciante creo que es mucho más necesario que en cualquier otra ciudad, eso por supuesto. Y también por la dependencia del sector de servicios. Es que es el sector servicios el que va a caer, el que está cayendo. Las clínicas dentales se preparan para abrir la próxima semana reforzando medidas de higiene para profesionales y pacientes. Han habilitado circuitos diferenciados para entrar y salir de las clínicas y tendremos que desinfectar el calzado y ponernos calzas. Se suprimen las salas de espera, se deberán proteger las superficies con plástico y los profesionales redoblarán sus equipos de protección con doble mascarilla, doble guante y doble bata. Y utilizarán una pantalla de separación para minimizar riesgos. Los pacientes deberán ir solos, sin pulseras, collares ni pedientes. A ellos el Colegio de Dentistas de Segovia les pide confianza. La clínica dental es un sitio seguro, siempre lo ha sido. Es un sitio en el que estamos acostumbrados de por sí a tratar con enfermedades infecciosas, a prevenir que no haya contaminación cruzada entre diferentes pacientes, entre los pacientes y el personal. Y ten en cuenta que estamos acostumbrados a lidiar con el SIDA, con la hepatitis y ya de por sí mantenemos unas medidas de prevención y de higiene y de esterilización muy estrictas en todas las clínicas dentales. Y ahora estamos implementando medidas complementarias. La diocesis recomienda encarecidamente que los mayores de 65 años no asistan a misa cuando se reabran los templos al culto en la provincia. Será para los mayores de 70. Laura Hernández, les amplía la información. En la ciudad se pide a los mayores de 65 años que no acudan a misa. En los pueblos, a los mayores de 70. Además, un grupo de voluntarios vigilará que se cumplen las normas de distancia social y también se encargarán de desinfectar los templos. Los párrocos deberán desinfectarse las manos antes y después de dar la comunión. No habrá rito de la paz. Y las confesiones se harán en espacios más amplios o por el lateral de los confesionarios. Es verdad que hay mucha gente que quiere venir pronto a la iglesia. Por ejemplo, las personas mayores. Pues les estamos recomendando, por favor, no vengáis porque sois personas de riesgo. Nos aconsejan que los mayores de 65 años, aconsejan que no vengan de momento. Que no vengan. En esta situación estamos también los sacerdotes, muchos. La gimnástica se gobierna ve inviable el playoff de Ascenso Express planteado por la Federación Española. La directiva considera que todos los equipos no van a tener las mismas garantías. El playoff Express es el sistema elegido por la Federación Española para poner punto final a la temporada en la tercera división. Se enfrentarían los cuatro primeros clasificados de cada grupo en una sede neutral en dos fines de semana consecutivos a partido único. La segoviana lo considera a día de hoy inviable. Desde mi punto de vista es bastante poco razonable que al final se juegue un playoff donde no todos los equipos han tenido las mismas oportunidades o las mismas garantías de haber podido entrenar en condiciones normales. Con lo cual sí que está muy bien que se trate de que lo deportivo se gane o se pierda en el campo. Pero la realidad yo creo que va a hacer que ese playoff que la Federación ha previsto al final no pueda jugarse porque sencillamente a día de hoy lo inviable. Todo dependerá del visto bueno de las autoridades sanitarias. El tema de una vez que se incorporen los jugadores a los entrenamientos habría que hacer los test. Económicamente los clubes no sé si podrían soportarlos porque bueno en nuestro caso pues obviamente podríamos tratar de hacerlos cuando se reincorporan a los entrenamientos un test a todos. Pero no puedes hacerlo cada semana de entrenamiento o cada pocos días porque lo primero no sé si hay disponibilidad y lo segundo que económicamente el club probablemente no pudiera soportarlo. La segoviana se enfrentaría al tercer clasificado la arandina mientras que el Zamora como líder jugaría ante el Numancia. Los ganadores lucharían por el ascenso también a partido único. En ninguna eliminatoria habrá prórroga o penaltis. En caso de empate gana el equipo mejor clasificado en la liga regular. La próxima temporada es Balomano Nava que ha anunciado hoy la renovación de Dario Ajo otro de sus jugadores uno de los puntales también en ataque y en defensa. Y también les contamos que el club deportivo Claret ha donado 300 mascarillas FPP2 al área quirúrgica de reanimación del hospital de Segovia. El club deportivo Claret siempre se ha caracterizado por su espíritu altruista y solidario. En plena crisis sanitaria el club ha decidido donar 300 mascarillas al área quirúrgica y de reanimación del hospital de Segovia. Pues mira, le vamos a entregar 300 mascarillas FPP2, ¿vale? La realidad ahora del Hospital General de Segovia es que estamos en una fase en la que tenemos que intervenir quirúrgicamente a muchos pacientes COVID positivos y lógicamente en nuestro circuito podemos decir COVID, necesitamos esas mascarillas sobre todo para procesos de intubación. Entonces hemos creído oportuno que sobre todo es el servicio de anestesia y reanimación que ha hecho un gran esfuerzo ayudando a nuestros compañeros de la UBI. Durante estas últimas semanas el club también ha colaborado con la compra de material sanitario. Hemos distribuido pantallas faciales a través de la Diputación Provincial, para la asociación de parásis cerebral también hemos tenido que darles unas mascarillas quirúrgicas y para el colegio Claret pues material sanitario. Entonces bueno, al final hemos hecho un montante importante de material sanitario que se ha necesitado, que ahora estamos mejor en el hospital, pero realmente toda ayuda es poca. El club ha ensalzado el tremendo esfuerzo realizado por los profesionales sanitarios del complejo hospitalario de nuestra ciudad. Y otra iniciativa solidaria llega por parte del aleta segoviano Mario Calvo, que ha puesto en marcha una iniciativa junto a Intensity Sport para comprar material sanitario para el hospital. El aleta segoviano Mario Calvo y Daniel Gutiérrez de Intensity Sport han puesto en marcha una iniciativa que combina deporte y solidaridad. En primer lugar, la iniciativa consiste o bien en practicar deporte o realizar actividad física. Es decir, ahora que ya podemos salir a correr, montar en bici, pasear o por el contrario quedarnos en casa realizando diversos ejercicios, para ello hemos creado un hashtag que se llama Deporte con Causa, el cual podéis emplear en las redes sociales y etiquetarnos tanto a Dani como a mí, para poder dar una mayor repercusión, una mayor difusión, ver cómo estamos colaborando todos. Toda aquella persona que quiera colaborar puede comprar dorsales al precio de 2 y 5 euros. Destinar todo el dinero recaudado en la compra de mascarillas FFP2, que vamos a dar al Hospital General de Segovia para proteger a los que nos protegen, es decir, para poder dotar de material al Hospital General, a todos los sanitarios, y que puedan emplear dichas mascarillas para seguir realizando la labor tan excepcional que hacen. Las inscripciones se pueden realizar a través de la página web de Intensity Sport. Os vamos a dar este dorsal, que como veis yo también he colaborado, para que lo podáis lucir en las redes sociales, a la hora de realizar los ejercicios, o subirlo directamente y compartirlo, como está haciendo mucha gente. Además habrá un sorteo de material deportivo donado por diferentes tiendas especializadas de deporte. En Coca este año no se han quedado sin bailar una jota en honor a la Santa Cruz. No han podido celebrar las fiestas, pero se han interpretado la jota en honor a la Santa Cruz bajo la dirección del director Asier Doval, y que ha contado con la colaboración de Juan Antonio García y Llanachasco y Adolfo Rodríguez. En esta pieza se han sumado 40 músicos de esta centenaria agrupación en un montaje editado por el director Asier Doval. Con este mensaje de ánimo les dejamos. Ya saben que a continuación llega la información meteorológica. Gracias por acompañarnos. Para mañana viernes se esperan cambios con un aumento de la nubosidad y lluvias, tormentas durante la madrugada que podrán extenderse a toda la jornada. Esta será la situación en el nordeste segoviano, donde de madrugada suben las temperaturas hasta 12 grados y por el día tendrán máximas estables o ligeramente inferiores a las de este jueves, entre 22 y 24 grados. Más calor tendrán en la zona norte. Los termómetros en las horas centrales del viernes se espera que superen los 25 grados. En el amanecer se moverán entre 10 y 13 grados. Nubosidad con lluvias y alguna tormenta tendrán también en el centro, con valores de 12 grados en la madrugada y diurnas de hasta 25. Estas mismas temperaturas se registrarán en el alfot de la capital, en un viernes de cielos cubiertos. 22 grados se esperan en las horas centrales de este viernes en la falda de la sierra, donde tampoco se descartan tormentas y chubascos puntuales. En las primeras horas las mínimas se moverán entre 9 y 10 grados. En Segovia capital también se espera un viernes gris con probabilidad de tormentas, mínima de 12 y máxima de 23 grados. Tendremos un fin de semana pasado por agua, con un descenso de las temperaturas, las mínimas hasta los 8 grados. Durante el día, el sábado, bajarán las máximas hasta 13. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!